Llévate esta receta donde quieras. Un poke fi hambrera con un aliño espectacular. Flipados de la cocina, empezamos. ¿Qué puede llevar un poke? Normalmente es una base o de arroz o de quinoa. La acompaña pescado y luego otros ingredientes como verduras, algas, frutos secos y para finalizar un tipo de salsa. Pero bueno, que también se puede hacer con mariscos, con pollo, huevos... El nuestro es el siguiente. Vamos a poner una base de arroz. Es sin más arroz cocido en agua con sal. Eso sí, os recomiendo que cuando lo tengáis listo, lo paséis por debajo del agua para cortarle la cocción y se quede súper suelto. Arroz adentro. Ahora le vamos a ir colocando diferentes ingredientes, en este caso edamames. Lo mismo, simplemente hay que cocerlas en agua normal y luego desgranarlas. Si al final del vídeo os gusta esta receta, decírmelo porque podemos hacer un montón más de poke. Tengo tropecientas recetas. En este caso vamos a utilizar salmón marinado. Que sí, también tenemos la receta en el canal. Fácil, sencillo y barato. Salmoncito para adentro. Me gusta añadirle un poquito de maíz dulce. Allí. Cebolla encurtida. A juego con mi camiseta. Adentro. Pepino cortado muy fino. Así. Y para acabar, unos daditos de manzana. A mí me gusta poner la verde ácida, Granny Smith. No me digáis que esto no gasta un pintote bueno. Y ahora preparamos nuestro super aliño. Como estamos en temporada vamos a usar alberge. Más conocido como albaricoque. Pero puedes usar la fruta que más te guste. Un alberge bien maduro. Le quitamos el hueso y para adentro. Aceite de oliva del bueno. Un chorrito. Así. Vinagre de Modena. Otro poquito al gusto. Un poquito de sal. Y ahora con el Tourmix caña. Listo. Ahora esto lo pasamos a un bote. Así. Y ahora fijaros que sencillo simplemente para llevárnoslo. El aliño por una parte. Y el poke en esta fiambrera. Nos lo llevamos en una neverica. Al trabajo, a la piscina, al camping. Al huerto o Andorsaga del bolo. Que cuando os lo comáis fresquito vais a alucinar. Y ahora lo que voy a hacer es aliñarlo y zampármelo. Mirad que pasada. Esto va a ser la locura padre. Amigos. Esto va por vosotros. ¿Qué os voy a decir? Fresco, bueno, fácil, sencillo. Más no se puede pedir. Lo dicho. Si quieres más poke me lo dices en comentarios y le daremos caña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.